Está con nosotros el doctor Douglas Jacinto Paisano Hernández, lo puede buscar usted en redes sociales. Y a propósito de la rutina de ejercicio que estábamos mostrándoles, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la sarcopenia, que es la pérdida muscular con la edad. Según dice el doctor, después de los 35 años, pues empiezan, tal vez no se manifiestan al instante, pero empieza una pérdida muscular. Doctor, un placer tenernos por acá con nosotros. Para empezar, doctor, ¿por qué se da la pérdida muscular? La pérdida muscular básicamente es un proceso fisiológico, ¿verdad? Es natural. Es natural, básicamente porque nuestro cuerpo comienza a tener un proceso que se conoce como resistencia anabólica. Entonces, la resistencia anabólica es la incapacidad que tiene para producir músculo, para captar una proteína que se llama colágeno. Y esto te permite identificar a una persona que tiene una resistencia anabólica marcada cuando aparece la arruga, cuando aparece la flacidez y la debilidad de los músculos. Y cuando ves, por ejemplo, que la persona va incrementando el volumen del perímetro abdominal. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Correcto. Entonces, generalmente en este tipo de pacientes, por ejemplo, tenés que identificar primero cómo llevaba sus actividades rutinarias. Entonces, ¿qué tan rápido es para hacer actividades que hacía antes? Subir peldaño, agarrar objetos, moverse rápidamente. Entonces, en estos casos es cambiar los balances nutricionales. Es decir, que una persona después de los 30 años, por lo general, tiene que incrementar el consumo de proteínas en la dieta. Entonces, que va desde 1 hasta 1.5 gramos por kilogramo de peso en proteínas y bajar los niveles de carbohidratos. Porque, ¿qué pasa? Que esta resistencia anabólica que uno tiene induce básicamente a que la insulina incremente su acción y por lo tanto te va a engordar más. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto, la sarcopenia y obésica, esta generalmente puede afectar hasta el 11% de la población. Entonces, vos tenés aquí algo que se conoce como doble impacto nutricional. El doble impacto nutricional va a estar determinado por una persona que está rebosante, pero está anémico, está con osteopenia y tiene flacidez muscular. De acuerdo. Entonces, ahí vos, la gente piensa, el que está gordito está fuerte. Pero entonces, paradójicamente, te encontrás que es una persona que tiene deficiencia de testosterona, deficiencia de vitamina D, tiene altos niveles de resistencia insulínica. Y esto te conlleva, evidentemente, a tener una reducción en la producción muscular. Ahora, si ves el músculo, no solamente se puede ver como la parte mecánica, sino que el músculo tiene una función también endocrina y paracrina. Es decir, que a través de él también vas a reducir la resistencia insulínica. A través de él vas a disminuir los niveles de azúcar. Porque en el paciente diabético, que generalmente tiene sarcopenia en el 18% de los casos, este paciente diabético va perdiendo músculo porque él hace uso inadecuado de sus reservas. Claro. Ahora, doctor, cuando hablamos entonces de además de hacer una readecuación de los alimentos, producto de que, bueno, ya la edad no llegó, deberíamos de empezar a hacer ejercicio. Claro, claro. Y el ejercicio, no hay variación en las edades, porque igualmente vas a ganar músculo siendo joven y siendo viejito. Es decir, hay un estudio en el cual se incluyeron 7154 pacientes, entre los cuales iban jóvenes y ancianos. Y al final de cuentas, lo que se identificó en la curva fue que tanto uno como el otro ganó la misma cantidad de masa muscular. No es que hay limitación para ganar músculo cuando uno ya está en edad avanzada. No, no, al contrario. El paciente, la persona que tiene más de 40 años va perdiendo el 8% de la masa muscular por década, hasta los 60 años. Después de los 60 se incrementa hasta el 15%. Entonces, esta se vuelve una tragedia porque la mayor parte de las personas buscan cómo procurar obtener una silla de ruedas, una cama. Y eso es lo más grave para el paciente. Claro. Porque él necesita moverse independientemente de las condiciones que tenga. Pero, doctor, yo soy de la idea también que no deberíamos de esperar a los 35 años, a los 40 años, para empezar a hacer ejercicios de fuerza. O sea, porque ¿cuál es el problema? Empezamos a hacer ejercicio cuando el médico te dice, mira, tenés que empezar a hacer pesa. Y la otra cosa, doctor, es que nos decían hasta hace algunos años, anda a caminar o anda a correr. Ahora es no. Anda a hacer ejercicios de fuerza. De fuerza, correcto. Porque generalmente la acción inmunológica, la acción de fortaleza, la disminución de fracturas, la reducción de mortalidad, de infartos, derrames cerebrales, falla cardíaca, y todo está determinada por el nivel de prensión que tiene tu mano. Claro. Entonces, hay un aparato que se llama dinamómetro. Entonces, en el paciente con fragilidad, él comienza a incrementar un kilo de presión más y esto va a reducir hasta en un 20 o un 30% todas esas enfermedades que te mencioné. Ya me entienden. ¿De dónde hacen esa prueba, doctor? Eso se puede hacer en cualquier consultorio. Uno debe tener siempre un dinamómetro para que la persona le haga la presión y si no lo tenés, entonces solicitale al paciente, agárreme estos dos dedos, por favor, y que te aprete a ver hasta dónde tiene el nivel de prensión. Generalmente, las que tienen menos prensión son las mujeres. Las mujeres comienzan a tener la pérdida de la masa muscular a partir de los 30 años. ¿Antes que nosotros? Así es. Y se va haciendo más evidente, más marcado a partir de que llega el climaterio y la menopause y posmenopause. Ok. La otra cosa, doctor, además de la suplementación, que no lo ha dicho en detalles, pero que yo creería que es necesaria, ¿se requiere también una revisión hormonal? Sí, sí. Tenés que buscar una suplementación conocida, bien estudiada para poderlo proporcionar. Porque vos podés tener, por ejemplo, la gente se preocupa cuando esté encamado en buscar un suplemento, ya, muy conocido. Todo el mundo pide un suplemento para ese paciente que está caído, pero ese suplemento debe usarse antes de que caiga. Claro. Porque una vez que cae la persona a la cama ya tiene un marcado daño muscular y entonces eso te conlleva a fragilidad, al síndrome de fragilidad. Y eso generalmente va incrementándose conforme va llegando la edad. Entonces, no dependerá básicamente del tipo de suplemento, porque generalmente en el paciente que está en condiciones normales, él debe tener una porción de aminoácidos bien conocido. Ahí tenés, por ejemplo, dos bien conocidos como es la leucina y como es el HMB, el hidroximetilbutirato, que es básicamente el que te va a permitir el precursor principal de tendones, de músculos, de ligamentos. Y esto te permite mantener la fortaleza, evidentemente, que tiene que tener una conexión directamente con la microbiota intestinal. De acuerdo, doctor. Me gustó esta plática. Me gustó, creo que hay para mucho. Yo diría de la plática con usted que hay que ir a buscar al médico. Así es. Hay que ir con un médico que te pueda guiar, que pueda decirte, bueno, esto podemos... ¿Qué le guía? Porque al final es eso, pues un médico que pueda guiarlos en el paso a paso y no esperar que lleguen las dolencias, que lleguen los problemas musculares o esqueléticos, no sé si es el término correcto, que hay que ir al médico. Sí, imagínate, pues, porque el paciente entre el diabético y el que tiene cáncer, la sarcopenia es muy marcada. Claro. Que va desde el 18% hasta el 66%. Exacto. Entonces, a medida que te van restringiendo la movilidad, te van restringiendo, la gente tiene creencias y patrones de nutrición un poco medio invertida, ¿verdad? Y entonces te comienzan a dar los atolitos de maicena, de cebada, y esto es contraproducente porque lo que deberían darte serían los caldos de las carnes. De acuerdo. Busca proteína. Así es, correcto. Estoy de acuerdo. No, yo me acuerdo, no sé si se acuerda usted, doctor, que a los enfermos antes les daban una bebida famosa nicaragüense. Así es, correcto. Y entonces, ahora uno ya que entiende las cosas, digo, ¿qué tiene que ver esa bebida con la gente que está enferma? ¿Para qué le hagan un montón de azúcar, pues? Sí, no necesitas, porque si tenés azúcar, vas a incrementar los niveles de azúcar, incrementar las complicaciones. Estoy de acuerdo, doctor. Doctor, muchas gracias. Claro que sí, justo. ¿Cómo lo encontramos, doctor? Me encuentran con el contacto 58-53-6320 y al 83-770145 en la octava etapa de los Robles en la casa 99. Muchas gracias, doctor, siempre por traernos esa información. Nosotros nos vamos a separar un instante y ya regresamos. Gracias. Gracias.